Los pingüinos son un grupo de aves marinas no voladoras, a pesar de que no pueden volar, son grandes nadadores. Por ello sus aletas se han adaptado al medio acuático, donde pueden llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora. La cola les ayuda a mantener el equilibrio cuando caminan por tierra, y también pueden deslizarse por el hielo para ahorrar energía. Son animales ovíparos cuyo periodo de incubación puede prolongarse entre 33 y 62 días. Se comunican a través de su grasnido, mediante el cual se reconocen unos a otros, y se alimentan básicamente de peces y planto. Por lo general viven entre 10 y 20 años en colonias donde pueden haber miles de ejemplares conviviendo. Un dato curioso es que la especie más pequeña es el pingüino azul, que mide solo 40 centímetros y pesa aproximadamente un kilo. ¿Ya conocías este dato curioso? ¡Gracias! ¡Gracias!